Aplausos entonces para recibir a... Gritan conmigo, ¿a quién? ¡José, José! Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Yo me llamo José José Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Tu juramento No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela Llorando sin podérmela Llorando sin podérmela Y para todo el país Maestro Que elegancia Felicidades Mira usted la facha Gracias Véngase por acá Bueno vamos a preguntar A quien le vamos a preguntar Paula Usueta Cuéntenos Que le pareció José José Buenas noches José José Nada lo desconcentra Es impresionante Ni la hermosa mujer Que lo acompañó en el escenario No lo desconcentró Gracias Cuesta Cuesta Su ritual Antes de ingresar al escenario Está funcionando Estuviste impecable esta noche Felicidades Que linda devolución de Paula Jonathan Hermosa Que te pareció por favor José José Como estas Buenas noches Jonathan Bueno la verdad es que como todas las noches Vives lo que cantas Eso me encanta De verte siempre parado en el escenario Dominas el registro He notado Acá se escucha todo Se escucha todo Y bueno he sentido Partes que estás un poquito Como con flemitas O algo en la garganta No sé si es porque estás enfermo Tal vez no has colocado bien algunas notas Pero te pediría que Si es que estás enfermo Que te cuides un poquito más Has tenido una presentación muy buena Pero a veces eso nos pasa Notitas que Habio como Quizá en algún momento Pero bueno Exacto Son cosas que pasan Ha sido Ha sido lo Lo único que El único error que he podido ver el día de hoy La verdad siempre lo haces muy bien Felicidades Buscándole 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 Un pompizo Para mejorar Si hay Mira el público Como te quiere José José Lo más bien Quiero agradecer Esta hermosa barra Que bueno He tenido Una experiencia Muy maravillosa con ellos Gracias a mi hermosa barra No pero no la cuente Porque se la quiero presentar A todo el mundo Señoras y señores El señor José José Tiene su club De fans Tuvieron un encuentro Y tuvo un presente Muy bonito Muy hermoso Veamos después Como haré Jamás renunciaré Al amor que tú me das Si acaso Voy a amarte más José 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 Bueno nos encontramos aquí Ansiosa porque Porque llega nuestro príncipe De la canción Chicas ya va a llegar José José Ansioso de saber Qué es lo que El club de fans Ha preparado ¡José José! ¡José José! ¡José José! ¡Un fuerte! ¡José José! Estoy muy emocionada De poderlas ver acá Todas de rosado Que es este color Que nos caracteriza Al club de fans De José José Gracias chicas Y pues bueno Que viva José Bueno José José Quiero entregarte Este hermoso presente Es parte de todo Tu club de fans Con mucho cariño Para vos Siempre vamos a estar Con vos para apoyarte Hasta las distancias Que llegues Porque para nosotros Eres el mejor Felicemos todo el éxito En el programa Y esperamos que tú seas El ganador Que yo me llamo La nueva temporada Gracias mi querido Club de fans Los quiero muchísimo Y son lo mejor Del mundo que tengo En mi vida Gracias Les dedico esta canción Pido un aplauso Para el amor Y tanto amor Ya le dije adiós Pero es que se eriza la piel Cuando uno lo escucha cantar A este señor Escuche eso Y los mensajitos Que mientras cantabas Llegaban y llegaban Con apoyo Así que hay que estar Agradecido La verdad que si Agradecido con este Hermoso club de fans Que tengo Que desde la quinta temporada Están aquí conmigo Y sigue creciendo El club de fans Agradecer a mi Oruro querido Agradecer a Michelle Ceballos Que es una amiga Allá de Oruro Agradecer a Isabel Que está acá presente Apoyándome siempre Agradecer siempre A toda la gente Niños y niñas Que andan viendo Siempre el programa Andan viendo Y escuchando siempre 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 contestando A cada uno De tener un club de fans Mire, ocho años voy La única que me quiere Es mi mamá No, la verdad es que Es muy lindo Porque ellos están A la expectativa De cómo vas a hacer Tus galas Cómo vas a cantar Qué canción vas a cantar Y te siguen Todo Realmente es muy lindo Muy lindo Es muy importante todo eso Así como lindo Es escucharte Mira rapidito Oh bonito cantar Felicidades José José Te apoyo Dale con todo Dice Génesis Andrea Uno más Ahí está Cielo Yucra Dice Eres el mejor Muchísimas gracias Muchas gracias José José Eres el mejor Adelante con todo Dice Cristian Baca Flores Muchas gracias a todos Muchas gracias José José Tú eres el mejor Hasta la gran final Elena Flores Un saludito Bueno y vamos a hacer El besito Para los fanáticos De José José Aliste los celulares Porque José José Va a mandar un besito Para que usted Lo tenga grabado A través del televisor Para todos Esperen un ratito Estamos cargando Es como lo hicimos Con Jonathan Y al otro día En las redes sociales Todo me llegó Por uno Por uno Por uno En mis grupos Y era el Jonah Su piquito Uno va a saber Que me enseñe Pero Jonah Busca su estilo Del maestro ¿Cómo haría el maestro? Está cantando Y dice No, no, no José José Cuando esté en concierto Va No lo haga todavía No lo haga No lo haga No lo haga Todavía no Que lo vamos a hacer De una Así que aliste los celulares El besito de José José Para que usted diga Buen día grupo Les dice José José Así lo pueden esparcir Después en las redes sociales Vamos Tres Dos Uno Ahí está Buen día grupo Buen día grupo Un aplauso para José José Gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Qué lindo que es escuchar A cada uno de nuestros artistas Nos vamos a ir a una Pequeñísima pausa Cuando retornemos Escúchelo bien El maestro Dalmiro Cueñar Nos va a hacer zapatear En este escenario Con el folclore chaqueño Ya venimos con más Y nos veníamos Sin Fronteras Gracias a